Arrodíllate Arrodíllate si quieres volver a dormir en mi cama Ya me cansé de estarte aguantando que hablas y hablas Hasta aquí llegué Le has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega si me quieres ver volver Arrodíllate Quiero darme el gusto de verte humillada y taparte la boca Hoy vas a probar el rencor y sabor que te da una derrota Pa' que te la tragues y al final de cuentas La verdad no engorda Arrodíllate Voy a disfrutar que se te hinchen los ojos y brote tu llanto Y que me supliques que aunque te lastima No quieres soltarlo Pues te diste cuenta De un amor tan grande No vas a encontrarlo Hasta aquí llegué Le has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega si me quieres ver volver Arrodíllate Quiero darme el gusto de verte humillada y taparte la boca Hoy vas a probar el rencor y sabor que te da una derrota Pa' que te la tragues y al final de cuentas La verdad no engorda Arrodíllate Voy a disfrutar que se te hinchen los ojos y brote tu llanto Y que me supliques que aunque te lastima No quieres soltarlo Pues te diste cuenta De un amor tan grande No vas a encontrarlo No vas a tener tú P revelation Te interno De un amor tan grande Y que te has agregado Poder Castillo Y el amor tan grande Y el amor tan grande Gracias por ver el video.